¿Quieres un mate, amigo? Hugo, sí, por favor Hugo, qué onda, ¿está todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué estaban haciendo? Acá tomando unos mates, festejando que hoy es el día número 30 del bóker Me vuelvo loco, el día 30 Voy a picar Qué hermoso Hace 30 días, como es otra locura, que la craneamos Y la ponemos otra idea, todo gracias a los que están ahí dentro de la cámara Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Hoy toca entrenamiento del tren superior, acá tenemos la rutina Vamos a mostrar un poquito A ver, mostré para Tenemos acá, toca pecho, espalda, día A1 Tocaría presbanca, remoz pende y presipidango con encuerna Dominada, resupina, flexión de brazo con lastre Y remoz con encuerna lateral Acá tenemos la semanita, acá tenemos, sería esta, la semana número 4 Como ven, toca un Umbra, que esto ya lo expliqué Y todas las series y las repeticiones y el RIR Igualmente, seguramente, inventamos alguna viserie Porque nos copa la viserie para meter más intensidad Y hacer la rutina un poquito más corta Y también, como es el día número 30 Se nos ocurrió un reto, estimos flayando ¿Qué podemos hacer por el día número 3? ¿Qué podemos hacer? Que nunca, y se nos ocurrió que al final de la rutina Meter un reto El reto de quién puede hacer más flexión de brazos Bien hechas, tocando el pecho y el piso Y estirando los brazos Que es uno de los primeros videos que hice yo en mi canal Que las hice como el orden de su vida, todos me criticaban ¡Uh! Están mal, 0, 0, 0 Hoy la vamos a hacer bien La vamos a hacer de verdad, la vamos a hacer un reto entre los tres Así que, vamos a entrenar El entrenamiento del tren superior Y al final de la rutina Toca un reto Deja acá abajo en los comentarios para vos ¿Quién es el que hace más flexiones? ¿Sí él? ¿Gonzá? ¿Yo, Tomás? ¿O Titán? ¿Para qué te enfoco? Titán acá, detrás de cámara Así que, nada turrones Vamos a entrenar Le vamos a meter fuerte ¿Te acerculo el ángel? ¡Qué pasa pues! ¡Esto es mucho! Bien ¡Qué pasa pues! ¿Ahora y nos Lustán? ¡Hejúas lo sabemos! ¡Hejúas lo tenemos! ¡Suscríbete! 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 entrenamiento finalizado, entrenamiento del tren superior finalizado la verdad que las marcas subieron estamos mejorando las marcas en presban como no, todos los ejercicios aún estando en recompensión corporal en kilograria y mantenimiento seguimos mejorando los básicos así que ese es un buen indicador de que la masa muscular la estamos manteniendo e incluso la podemos estar ganando y el porcentaje de grasos lo estamos bajando cada vez más porque me veo cada vez mejor frente al espejo así que nada, entrenamiento finalizado ahora toca el reto de las fricciones vamos a ver cuántas hacemos la idea va a ser el pecho toca el piso y subimos, así que voy a arrancar yo vamos a ver cuántas hacemos así que nada, ¿estamos bien ahí? estamos bien vamos 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 A muerdo, ¿eh? Dale, dale que puede, dale que puede. Con el alma. Con el corazón. Arriba, tiburón. You fucking do it. 44. Bueno, 44 fricciones. La verdad que no de más tengo el ácido eláctico en los brazos que no me deja subir. Así que, nada, 44 fricciones después de entrar en el superior. Ahora vamos a ver cuántas hace Titan. ¿Está preparado Titan? Vamos a dejarlos. Dale, dale, dale. No tengo aire en la garganta, ¿verdad? Dale, estoy sumando. Dale. Dale, 50, dale. Una. Eso. Dale, dale, dale. Dale, que el pecho toque el piso, dale. Tiene que tocar el pecho, dale, dale, dale. 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 Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale. No, bloco. Dale. Dale. Dale, para la gente que está llegando, dale. Por lo que es que se va a hacer un carácter, dale. 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 30 más, por lo que tú te ganas nunca Es una banda Bien, amigo, bien ¿Cuánto hiciste? 54, pasé, vos te fue y chequeamos Bien, amigo, te felicito Te felicito, dale Vamos, amigo Vamos a ver cuánto sale, eh 10 Creo que nunca me ibes esta cantidad Una banda, amigo Te felicito, dale, 1 2, dale, que el pecho toque el piso, dale 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 Bien, bien, dale, dale, contarlas, eh Dale, dale, dale Eso, ahí va a ganar Dale, dale, dale Con ese ritmo, eh, si vas a mí Dale, amigo, dale, dale Dale, dale, dale No se lo corrigo, dale 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 Dale, dale, dale Cinco más, hay que pasarme, dale Cinco más, dale Una Dos Tres Bien, 43 Dale, una más, una más Bien, dale, dale Cinco más, dale, dale Cinco más Una Dos Profunda, dale, dale Sin miedo Eso Una más Dos Dos 48, ¿no? Sí, 48 Bien, amigo Qué felicito Bien, papá ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien Un poquito más Ah Jajaja No, 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 no Estaba resolvado, metía burbio, amigo Un guacho No, yo no hay más, amigo Un pecho Hermoso, amigo Un gran reto fue este Yo estoy con el pectoral rebombiado, amigo Hermoso reto, me encantó Uff No, bueno Uff Bueno, tipo lores Este fue el primer reto en el bunker El de cuántas ficheras somos capaces de hacer Si les gustó Den un fuerte like Y por favor, dejen la caja en los comentarios Si me compotan este tipo de retos Y nada Si les gustaría otro próximo reto Yo creo que cometí 44 Con el 3 No me acuerdo La verdad estoy matando Tengo los brazos Y espectralos que hicimos Eh ¿Cuánto es el titán? 48 48 Y el titán metió 53, ¿no? Creo que sí Y para finalizar el video Vamos a decir la altura y el peso Porque mucha gente lo va a preguntar Peso 90 kilos Y mido 1.75 1.80 ¿Y tal? Y yo mido 1.78 Y peso 79 80 ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me acuerdo 79 80 kilos 1.78 Acá lo tengo el titán A goza Y nada No se olviden de suscribirse Y activen la campanita Porque si vienen videos Es periculares Sigan a los guerreros Y nos vemos En el próximo video No se olviden de suscribirse